Bueno, hoy es el primer día de este año 2024. Estamos desde el mirador del Museo de Poder de Siloé con avionetas de la Fuerza Aérea Colombiana que están volando sobre el espacio aéreo de Siloé. Ya llevan más de 20 minutos volando por la montaña mágica de Siloé. Hoy, primero de enero de 2003, todo fue normal. Ayer en la llegada del nuevo año, los años viejos quemados. Y aquí siguen circulando estas avionetas por el espacio aéreo de la montaña mágica de Siloé a estas horas del día de este primer día. Un día soleado después de la lluvia que cayó en la madrugada de hoy, que fue intensa, fue muy fuerte. El río Cayanolejo creció bastante. De la quebrada de Guarros también. Y nosotros continuamos contándoles paso a paso cómo estas avionetas van circulando por el espacio aéreo de la montaña mágica de Siloé. Próspero año nuevo para todas, todas y todes. Les deseamos desde nuestro canal de YouTube, Siloé, Siloé City TV, de Siloé City en Kuai, de Siloé City TV en el Facebook. Y obviamente contándoles pues en este día es en Guayave, más de uno ya están los ríos. A pesar de la lluvia pues la gente se atreve a irse hacia Pance. El río Cayanolejo está todavía muy sucio debido a la fuerte lluvia que cayó esta madrugada después de las 3 de la mañana que estuvo cayendo mucha agua en las dos montañas, en el corregimiento de los Andes y el corregimiento de Villa Carmelo y Huitera. Los tres corregimientos. Continuamos pues con estas avionetas, hoy en este día patrullando por la posesión de la gobernadora y el alcalde nuevo, el alcalde electo de Cali.